y pues muy buenas a todos yo soy Jack para este pasado de maravilla y estamos de nuevo en The Mesimilvín, la vez pasada nos quedamos aquí, nos quedamos como en el otro de acá pero tuve problemas con la captura draco y pues se atoraba entonces llegué aquí y pensé que se estaba grabando y fue cuando no se quedó pero bueno, voy a tratar de poner un poco más de tensión porque es complicado estar viendo si graba o no a cada rato porque me desconcentro un poco del juego entonces pues, vamos a esperar que todo vaya bien ahorita bien, estamos todavía en lo que es el cielo bien, un poco de más es que esto me da miedo casi, bueno ya, estoy arriesgando mucho ahí está bien, no me acuerdo si te podíamos pasar si no? si, no? si, estaba eso pero, no es el... no es lo que quisieran así que vamos a regresar bueno, entonces tienes que regresar oh, ya si no, es lo que pasa bueno, fue tan complicado, hablaba tres veces ah, lo que hubo para uno, no hubo para uno ahí, pero... todo lo que digo quien bueno, al menos quiero que sí ahi esta, ahi esta, bien que me ponga como un loco ahi porque la neta es esta ay no, no me digas que no me digas por esta margota bueno no se da margota pero hola pequeño fogito, ah son los fogitos, estas bien? ah, hola me llamo, ah como has acabado aqui? que ironia verdad? es una historia larga y desgraciada deberia volver a mi puesto de trabajo gracias por sacarme el shock ya vamos a ver, entre no me dan nada mi los fogitos pentagonia ahi esta ahi esta que voy a hacer no no y vamos bien bueno vamos atrás con el poquito bueno no vieron, nos pegamos si, o que no tenemos que tanto el poquito Ahí está. Bien. No, ya agarramos el juego. Una vez que le agarré una, pues como que estaba un poco más sencillo de hacer todo esto, pero me sigue costando totalmente. No, no, ya me agarraron, ya me agarraron. Ya me agarraron, ya me agarraron. Vamos. No existe la brilla. No existe la brilla. No me acuerdo como le hice ahorita, eh. Para que haya salido bien. Bien, ahí quedó bien. Vamos con esta. Tengo que pegarles más. No, no. No hay que pegarle en la barra. No hay que pegarle. No hay que pegarle. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡No me da например! ¡No se necesitan que la caigan en el camino! ¡Está perdido! ¡No se necesito! ¡No se necesito irme enviarios! ¡No se necesito! 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 ya no 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 es este ya espero que venga la pena Bien, ahí es donde está el carrito. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que no tengo gases, pero este chico es la parada ayúdame está ahí empatando a hongo púas gracias no, yo me di guato si necesitamos ir a hongo púas entonces empatando a hongo púas si no hay podemos ir a hongo púas púas pero a hongo púas parece que ya no no este parece no esto es de hongo púas no 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 no